Puebla contra Cruz Azul y Lobos enfrentando al Celaya, los duelos de los equipos poblanos para este fin de semana. Ya hay lista de la selección nacional para el primer compromiso de 2013. El primer clásico del fútbol español la próxima semana, Real Madrid y Barcelona chocarán en las semifinales de la Copa del Rey. Definidas las finales varonil y femenil del Abierto de Australia, es viernes y tocan las de Sin Jefa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, qué bueno que nos acompañan en este viernes inicio de fin de semana y vaya que va a ser un fin de semana muy pero muy intenso en materia deportiva y aquí le vamos a presentar todo el análisis de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Así es que quédese con nosotros, qué bueno que nos está acompañando. Me da muchísimo gusto saludarle y saludar también a mis compañeros en esta mesa del debate y de la polémica, don Enrique Montero Ponce, nuestro director general. Don Enrique, ¿cómo está? Bien, muy bien, pues ya el fin de semana ya estás pues relajado, ¿no? ¿Preparándose para ver el juego de mañana? Sí, claro. ¿En televisión? ¿En televisión? No, no, como mañana voy al estadio. Ah, usted se iba a ir al estadio de sur. Sí, porque hoy tengo una escena con un amigo que sin mucho ruido está pero muy bien colocado, ya sabes. No, no, no me diga dónde. Bueno, entonces un homenaje. Y aprovecha para quedarse. No, me quedo ya y mañana este voy a estar en el palco de Puebla con Jesús López de Argoi. Muy bien. Para ver cómo le ganamos a Cruz Azul. Eso, eso precisamente es lo que esperamos. Beto Fabriz. Esa es una buena ocupación. ¿Cómo? Buenas tardes, esa es una buena ocupación mi querido. Hombre. Enrique, ver cómo se le gana a Cruz Azul, Pablito. Sí, sí, sí. Bueno, don Enrique entonces, pero don Enrique va a estar en un palco, no creo. Nuestro enviado sí va a estar en las tribunas. Ernesto Romero va a estar allá también. Ah, naturalmente. En el estadio Azul haciendo la cobertura precisamente. Saludamos también a Ingrid Martínez, quien nos va a estar dando todo el avance de las redes sociales. Ingrid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, claro que sí, toda la información de redes sociales, aquí la tendremos más en un momento. Bien, gracias, estaremos yendo más adelante contigo. Vámonos con la pregunta del día, precisamente el tema del Puebla de la Franja. Fíjense, desde mil, desde, perdón, desde dos mil nueve, el Puebla no vence a Cruz Azul allá en el Estadio Azul. Terminará esta racha. Desde dos mil nueve. Sí. Estamos en el dos mil doce. Trece. Doce. Trece. 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 Cinco años. Sí, sí. Cuatro años. Cuatro años que no le ganamos. Allá en el azul. Terminará. Le vamos a ganar. Bueno. ¿Pronóstico? Yo pronóstico que no gana Cruz Azul. Eso lo dejas abierto al triunfo o al empate? Lo de un empate y al triunfo del Puebla. Ingrid. Yo creo que es un empate, señor, uno a uno. Yo creo que de acuerdo a lo que hemos visto, el Puebla sí tiene posibilidades de de darle un susto. Y algo que con lo que coincido con con don Emilio Maurer es que quizás el Puebla vaya a jugar más suelto de visitante que con la presión de la de casa. Entonces esa puede ser una buena oportunidad sin descartar que el Cruz Azul es un equipo invicto, es un equipo fuerte en su casa y que tiene grandes jugadores. Pues sí. Sin duda. Bueno, participe con nosotros. Terminará esa racha de dos mil nueve en relación a que el Puebla no le ha podido ganar a Cruz Azul en el estadio precisamente Azul allá en la capital del Distrito Federal. Dos treinta y dos ochenta cero cero la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes para que participe con nosotros. Y vámonos de inmediato con la nota del día. Los reflectores de la liga se vuelven a encender y el Puebla de la Franja, así como los Lobos de la Boa, regresan a escena para intentar confirmar que pasan por buen momento. Los camoteros ante una aduana complicadísima se meten al Azul para enfrentar a la máquina de Cruz Azul, equipo que además de estar invicto es uno de los más reforzados en esta campaña. Los Lobos por su parte visitan a los toros de Celaya, que en la liga están a dos puntos de los universitarios. Suerte para los poblanos y que ruede el balón. Muy bien, ¿cómo ven este partido? ¿Cómo ven que está jugando el Cruz Azul? ¿Cómo ve señor que está jugando el Puebla? ¿Qué análisis puede hacer previo? Digo, sin hacerle al adivino ni mucho menos. No, no, bueno, el Puebla va en ascenso, yo creo que Manolo está trabajando muy bien, de veras lo conozco de toda la vida y siempre ha sido muy profesional, de veras, muy profesional, por eso ha ganado campeonatos. Pero hoy como que siento como que le veo ese extra que con el que sobresalen los que ya son buenos, ¿no? Claro. En este caso yo siento que como que tiene al Puebla que su equipo fue un poco consentido, pues jugó ahí, terminó de jugar, le ha dado dos campeonatos, los únicos de su historia, lo encontró maltratadísimo, desvinculado de la gente y poco a poco está logrando un excelente acercamiento entre los aficionados y el equipo. Entonces yo al Puebla lo veo bien, bien dentro de lo que se ha podido lograr. Sí, con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene ahora. Cruz Azul, bueno, Cruz Azul le sobran jugadores, más ve la banca de Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo... Tiene para dar y prestar. Es un equipo respetable siempre, aunque no ha conquistado los títulos que merecía tanto gasto, tanto desembolso, tantos técnicos que han pasado por ahí. Es impresionante la cantidad de técnicos. Y jugadores. No, no, jugadores. De todos los calibres. Exacto. Pero es un gran equipo, indudablemente. Pero bueno, vamos por ellos. El paso de Cruz Azul es de invicto, ¿eh? Hasta el momento trae etiqueta de invicto. Sí, es muy cierto, Pablito, lo que dices. Un Cruz Azul que está invicto, que marcha muy bien. Es una temporada también que apenas empieza, no es todavía larga. Cruz Azul tiene en casa un partido jugado. Dos goles a favor, uno en contra. Pero bueno, aquí yo me iría por dos cosas también muy interesantes. No es el mismo Cruz Azul que nosotros vimos aquí contra Lobos el que ahora va a jugar. Es otra cosa. Es otro tipo de equipo. Aunque si bien es cierto, también con jugadores muy interesantes. Pero la balanza se puede inclinar por dos cosas, para mi gusto. Una de ellas es que hay un director técnico con muchísimo rodaje, con toda la experiencia. Uno de los técnicos más experimentados del fútbol mexicano en estos momentos, que es Manolo Lapuente. Que ha estado sujeto a grandes presiones, a manejo de jugadores, desde los más dúctiles hasta los más difíciles. Y ha sabido salir adelante en todo eso. Por el otro lado está un director técnico que es muy joven. Muy novatón, podríamos decir, quizá dentro de ese aspecto comparativo con lo que es el otro. El otro ya campeón, sí, es cierto, ya campeón en el fútbol mexicano. Pero yo creo que ahí puede ser una gran prueba de fuego también para Memo Vázquez, el enfrentar en este aspecto ya a Manolo Lapuente. La semana antepasada estábamos hablando, por ejemplo, del duelo de dos directores técnicos, de los más experimentados, como fue el caso de Enrique Mesa en el Toluca y Manolo Lapuente con el Puebla. Pero al final de cuentas lo que va a inclinar la balanza no es solamente la estrategia que Manolo Lapuente la pueda desarrollar muy bien a comparación de lo que pueda desarrollar Memo Vázquez, sino lo que va a suceder en la cancha. Y lo que tú mencionabas hace rato, Enrique, es muy cierto. La diferencia entre los planteles es muy grande. Puede ser esa un factor que pese. Pero al final de cuentas también el Puebla, sus jugadores, tienen lo suyo. Si se deciden a sacarlo, si comienzan a creer en todo lo que tienen y en el potencial de lo que pueden conseguir, yo también creo que Puebla puede convertirse en un adversario no solamente difícil para Cruz Azul, sino para muchos otros, como ya los demostró en los partidos anteriores. Raúl Arias me decía algo de veras muy interesante. Me decía, a ver, un equipo debe tener líderes. A ver, vamos a ver, en el América, por ejemplo, un líder, Benítez. Sí, yo creo que sin duda. Pues es el único, no, pues es el único. Bueno, ¿a qué se refiere con liderazgo? Que en cada línea tengas un nombre importante. Por ejemplo, dice, el éxito de Chorros, ¿a qué se debe? Pues a que en la defensa central, en la media y en la delantera, y incluyendo al portero, en la columna vertebral, tienen los tres líderes que necesita un equipo. Ahorita me imagino por dónde va. ¿Podemos regresar con ese tema precisamente después de la pausa? Debemos. Debemos regresar con ese tema y analizamos Lobos y la jornada 4. Es breve la pausa, volvemos.